Hola amigos del canal, abrí los ojos, abriendo los ojos en el mundo. Mira ahí estoy, he salido a caminar hoy y estoy esperando a las vacas, son lecheras, están ya para ir a exprimirse más tarde dos veces al día lo exprimen con grandes máquinas y este cordel que ves es cordel que tiene electricidad y esto de acá al otro lado del cordel son cuatro metros que va a seguir ya están acabando imagino que ya lo van a pasar en este verde de acá hasta acá al fondo hay otro ahí te ve ahí ahí es cuatro metros y todo eso tiene que ser para una semana para todos estos animales ve así es así son las lecheras en Nueva Zelanda dos veces al día que rica leche pero también es un poco riesgo pero ya ve así es la economía del país muy bueno bien pues hasta otra oportunidad alguna cosa comenten conmigo y bueno hasta otros vídeos chau chau